Yo soy, yo soy ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Yo Soy, este programa en donde repasamos el ayer, hoy y mañana de diversas mujeres. En el Yo Soy de hoy, la invitada es ella. Bienvenida Florencia Aise con nosotros. Hola Flor. Hola Mato, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un gusto tenerte en este reportaje, en esta charla. Florencia Aise, reconocida, artista plástica, mendocina, muy joven, muy talentosa, bueno, reconocidísima. Vamos a ir charlando con vos de tus etapas. Vale. ¿Te parece? Sí, claro. ¿Con ganas de charlar? Sí, obvio. Muy bien, bienvenida Flor. Vamos a arrancar por el ayer, ¿no? ¿Vamos al pasado? Dale. Vamos al pasado de Florencia. Y arrancamos esta charla preguntándote a vos, Flor, ¿a qué jugabas en la infancia? ¿Qué recuerdos tenés de esa etapa de tu vida? Bueno, yo soy hija única, pero tengo muchos primos de los dos lados. La verdad que tuve una infancia muy feliz con muchos primos y muchas amigas, muchísimas. Y cuando estaba sola dibujaba todo el tiempo. También andaba a caballo con mi papá, eso me encantaba. Y tuve la posibilidad de viajar muchísimo. Yo creo que por ser hija única me llevaron a muchos lugares con ellos. Así que tuve una infancia muy feliz. O sea que digamos que se puede decir que arrancaste haciendo a lo que hoy te dedicas, jugando. Sí, claro que sí. Yo, por ejemplo, íbamos a potrerizos. Sí. Y yo no iba si no llevaba mi bloc de hojas y mis lápices. No había forma. O íbamos a Europa. Bueno, en Europa iba mi mochila con mi bloc de hojas y mis lápices. No te puedo creer. Y una de las mejores cosas era, no sé si la gente se acordará o si tuvo la posibilidad, de que cuando viajabas en LAN te daban una valijita llena de lápices y de cosas. Y era como lo máximo que me podía pasar. Y estabas entretenida todo el viaje. Olvídate. Feliz. No te puedo creer. Dicen que es la mejor manera de empezar uno una profesión, ¿no? Empezar jugando. Y creo que si vos le preguntás a muchos profesionales, te dicen, bueno, yo arranqué esto, ¿no? Pintando, con mi mochilita. Cualquier paisaje, cualquier lugar era bueno. Era como todo, todo el tiempo. También otra cosa que hacía era, por ejemplo, ahorrar todo el año. Y cuando nos íbamos de viaje, yo iba a la mejor librería que encontraba o que me recomendaban de un lugar y compraba cosas que acá no encontraba. Suponete, todavía tengo cosas que me compré a mis 11 años en Florencia, en una librería en Italia. Sí. Me compraba lápices o fibras o, no sé, cosas diferentes que acá no veía. Y también capaz que, bueno, que un chico a esa edad, por ahí, no todos van corriendo a comprarse fibras. Digamos que vos ya tenías muy marcado tu vocación adentro. Sí, 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 muy. ¿Alguien más en la familia artista? Sí, por la parte de mi mamá son muchos hermanos. Sí. Y ahí tengo una tía artista, artista plástica, tengo una tía arquitecta. Sí. Y dicen que, la verdad, todos dibujan muy bien. Mi abuela dice que somos descendientes de Tiziano, que la familia era del mismo pueblo en Italia. Bueno, hace 600 años, pero bueno, siempre dice que venimos de ahí. Vení de ahí. Así que, bueno, algo. Yo miro tus obras, de verdad, lo digo, Flor, y cada vez que te encuentro en algún lado, en alguna exposición, en algún evento o algo, y digo, guau, o sea, me quedo maravillada con ese hiperrealismo que, la verdad, que no sé, no sé si es fácil de lograr o no. Digo yo que no pinto nada. Para mí debe ser sumamente complicado. Bueno, yo creo que todos nacemos con un don o un talento, ¿no? Hay que encontrarlo y si podemos, desarrollarlo. Hay que impulsar. Si, por ejemplo, vemos en los hijos que tienen un talento, hay que ayudarlos, hay que seguirlos con eso. Creo que todos tenemos uno, sea el que sea. Creo que el mío es dibujar. Soy tan feliz dibujando que creo que ahí no tuve dudas, ¿no? Puedes pasar horas, horas, digo, noches, días, y te olvidás del tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando no tenía hijos, me acuerdo una noche que me puse a pintar como a las 9 de la noche, o, no sé, tardecita, invierno, y de repente me sentí un poco cansada y dije, bueno, me voy a ir a dormir. Sí. Pensando que eran las 1, 2 de la mañana. Y miré la hora y eran las 9 de la mañana. Me había pasado toda la noche pintando y no me di cuenta. Ay, claro, claro. Yo te he visto colgada de escaleras, te he visto haciendo cosas impresionantes, impresionantes. Perfect. ¿Qué importancia tuvo tu hija en el sentido de tu inclinación hacia decir, yo me voy a dedicar a esto? ¿Mi hija mayor? Su hija mayor, sí. Bueno, en realidad yo estaba estudiando diseño gráfico en la Universidad Nacional de Cuyo y a los 20 años me quedo embarazada. Y era joven, entonces dije, bueno, pasé de ser hija única a ser mamá única. O sea, iba a ser, o se veía que la cosa iba para mamá y papá en una persona. Mamá soltera está diciendo, ¿no? Mamá soltera, claro. Entonces, yo soy muy responsable, toda la vida fui muy responsable y dije, bueno, ahora le tengo que dar de comer a alguien. Más allá de que mis papás. Ya no soy yo. Claro. Más allá de que mis papás siempre estuvieron, siempre, siempre y siempre están todos los días de mi vida. Qué bueno. Sentía esa necesidad, ¿no? Entonces empecé a buscar trabajos sin pensar, sin darme cuenta, siendo todavía una niña, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que mucha gente conocía, empezó a decirme, ¿por qué no exponés las obras que tenés de toda tu vida? Ahí eras como amateur en casa, digamos. Sí. No eras lanzado todavía. No, no. Tenías tus pinturitas desde los 11, que te compraba la fibra. Sí, desde siempre. A tus 20 años. Exacto. Pero nada formal. Nada formal. Entonces dije, bueno, probemos, no pierdo nada. Y expuse la bodega a la rural y me fue espectacular. Y ahí sentí lo que sienten, creo que sentimos todos los artistas, que es como el ciclo del arte. Sí, sí. Que es cuando haces la obra, la procesás, la terminás, la expones y además llega al espectador y ahí es cuando sentís esa adrenalina que no sé si se siente en otro momento, ¿no? Entiendo todo el ciclo. Es como... Exacto. Bueno, los músicos dicen que el disco es un hijo. Imagino que las pinturas son lo mismo para vos. Sí. Una cuestión así, ¿no? Todo ese ciclo... Sí. Y para mí creo que el fin del arte, sobre todo el mío, es llegar al espectador y que cause algo. Y cuando ves que el espectador tiene una reacción, creo que ahí está todo cumplido, ¿no? Así que, bueno, así fue. Claro, claro, claro. Y así seguí estudiando, pero empecé a exponer periódicamente. Sí, sí, sí. Qué bien. Qué bueno eso, ¿no? Qué importante. ¿Un recuerdo patente del pasado? ¿De qué tipo? Claro, claro. Puede ser, por ejemplo, un juego que te marcó con tu papá, con tu mamá, algo puntual de la infancia. Creo que los viajes. Los viajes. La verdad que los viajes son espectaculares. Eso que te contaba, los 11 años. Por ejemplo, tuve la posibilidad de ir a las islas griegas y siempre fui una nena que le gustó el arte, sin saberlo, ¿no? Pero, por ejemplo, estábamos en viajes, en viajes en tours y en las ruinas griegas. Yo estaba preguntándole al guía todo, absolutamente todo. Y las personas como que no podían creer que una nena supiera más que eso y estuviera tan atenta. Entonces, todos me compraban golosinas y era como la nena, mi mamá, el grupo porque no podían creerlo. Curiosa, curiosa. Claro. Qué bueno, qué bueno eso. Bueno, dejamos el ayer atrás, ¿te parece? Dale. ¿Nos venimos al hoy? Dale. ¿Nos venimos al presente de Florencia? ¿Cómo no? Ay, sí. ¿Y cómo es este presente? Yo quiero que me cuentes, Flor, me hables de estos tres momentos puntuales en tu vida, ¿te parece? Dale. Miremos el primero, por favor. Julio Divino. Miremos este momento. ¡Qué placer y qué privilegio! Sí, la verdad que sí. Julio Lepark. Tuve mucha suerte, tengo, porque sigo en contacto con Julio y con Jamil y con Jesús, que son familia de él. La verdad que no sé cuándo lo conocí a Julio. Sí, lo conocí en Miami en una muestra de él, estaba inaugurando una gran obra en un hotel y lo conocí ahí y le llevé, mirá, no me acordaba de esto, le llevé un libro que se llama Arte en Mendoza, en el cual salimos ambos y se la mandaba el gobernador. Sí. Es bastante picaflor. A ver, perdón, perdón. Pero a la vez es como que me toma como de linda mujer y a la vez un poco como de hija, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, me invita siempre a su casa, a París, que vas a visitarlo, me invitó a su cumpleaños de 80. ¿Fuiste? No, no pude, pero sí, la verdad que es divino. ¿Divino? Divino y tan despierto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Está tan al día con todo. Qué bueno, qué bueno. Fanático de su obra y todo, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Un grande, sin dudas. Yo voy a ir a otro momento. Se habló mucho de este momento. Ay, sí. Se habló mucho de este momento, pero quiero que me lo cuentes. Pero quiero que me lo cuentes hoy más que nunca en detalle. Ok, ¿cómo no? Por favor, pusiera una foto que tengo los ojos cerrados. Eso está muy mal. Cambiemos la foto, producción. Muy mal. Vamos a cambiar la foto. Pero digo, quiero que me cuentes absolutamente todo este momento, porque no cualquiera almuerza con un presidente de la nación. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da? Para el desayuno de la cobiar, me llaman para preguntarme qué vino le podían regalar al presidente, porque yo tengo un tío enólogo. Entonces, cuando corto, para preguntar, ¿qué es eso? Digo, ¿por qué no un cuadrito de uvas Malbec? Que yo pinto mucho uvas Malbec. Uvas, en realidad. Decís cuadrito y tus cuadritos son... Bueno, cuadrito porque las dimensiones eran chiquitas. Claro, claro. Son cuadros muy importantes. Entonces, damos a la persona que estaba en gobernación y me dice, bueno, sí, veamos si el gobernador lo quiere, etc. Digo, bueno, lo pinto por las dudas. Sí. Lo pinto a mil por hora porque tenía un día. ¿Un día para pintarlo? Sí, un día, ¿no? Me levanté en todo el día. Y, bueno, el gobernador acepta que es eso y se lo lleva a esta persona que hace el contacto. El contacto no, la que estaba ahí. Pero sin saber si lo iban a mostrar o no, si al cuadro lo iban a dejar tirado o no. O sea... ¿Qué tema es? O sea, vos tenías forma de... O sea, vos diste tu cuadro, digamos. No, yo lo di esperando de que pase algo. Bueno, si no pasaba, bueno, no importa. No pasaba. Bueno, la cosa es que de repente me empiezan a llegar fotos de gobernador y presidente con mi cuadro en el medio y empieza a salir la noticia de que el presidente está en Mendoza con mi cuadro. Entonces, bueno, genial porque publicidad para mí, tremenda. Claro, claro. Y ese mismo sábado de Vendimia posteo en Instagram, pongo gracias Alberto Fernández y Rodolfo Suárez, nada más. Uy, si te subo esta foto. Sí, pero... Gracias, nada más, claro. Nada más, nada más. Normal. Sí. Y esa misma noche me escribió el presidente. ¿A tu teléfono? Por Instagram. Ah, por Instagram. Por Instagram. Pensando que era un community manager, dije, bueno... Vos dijiste, gracias, community. Claro. Igual respondí muy bien. Muchas gracias, señor presidente. No sé cómo fue, pero bueno. Y así como que... Te entra un MD, un privado, por Instagram. Claro. Y de ahí empezó como una pequeña charla y me dijo que cuando esté en Buenos Aires, si quería, me mostraba los cuadros de la Casa Rosada. Y dos, obvio. Por su voz mañana. Pero bueno, nunca supe si era o no. Claro. A lo mejor me estaban haciendo un chiste. Pero era la cuenta oficial. Sí. Pero bueno, vos no sabés si de que estaba detrás de eso era realmente Alberto o no. O no, obviamente. Sí. Y bueno, me pasa su WhatsApp. Entonces, una vez que estoy en Buenos Aires, le escribo, no me contesta, no pasa nada. Y otro día iba manejando y digo, bueno, no pierdo nada. Entonces, le mando un audio. Así nomás le digo, bueno, estará el señor presidente. Estuve en Buenos Aires. Qué lástima que no pude, bueno, ver, ir a la Casa Rosada. Sí, sí, sí. Y ahí me contesta y me dice, Florencia, discúlpame, no lo había visto. Cuando vuelvas a avisarme. Y volví a Buenos Aires y le avisé y me dijo, veníte a almorzar. ¿Tenías que volver a Buenos Aires o volviste? Dijiste, bueno, hago un viaje para ver si me entiendes. Cada vez que voy, voy porque tengo que ir a la galería, porque tengo que ver clientes, porque siempre voy a trabajar. Es como que soy walkaholic. Vas mucho para allá. Realmente, sí. Sí, sí, trabajas en Buenos Aires. Y dijiste, bueno, ya que estoy acá de nuevo, le escribo. A ver, no pierdo nada. Y ahí me dijo, veníte a almorzar. Y bueno, venís con pareja, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo le dije que sí. Todo esto por WhatsApp ya. Sí. Todo esto por WhatsApp. Y vos ya ahí sabías que era él. No. Ah, tampoco. Con su WhatsApp tampoco pensabas que era él 100%. ¿Vos hasta que no lo vieras? Hasta que no escuchara su voz. Claro. Dudabas. Entonces, bueno, fui a la Casa Rosada. Estaba en la puerta y no, nada. Le dije, estoy afuera, donde él me dijo que esperara. Claro, es el presidente. Sí. No Olivos. Casa Rosada. Sí. Aclaro. Casa Rosada, un día al mediodía. A ver. Hay que aclarar. Hay que aclarar. Por favor. Sí, que acá está el viento en su despacho. Nada más y nada menos. Sí. Y ahí le pones, estoy afuera. Es como cuando uno llega a la casa de alguien. No, a ver, siempre señor presidente. No, tal cual, tal cual. Todo como muy formal. Y no me contesta y pasa un rato. Yo estaba muy nerviosa y la llamaba a mi mamá y le decía, no, me voy de acá. ¿Por qué? Claro, claro, claro. Y me contesta y me dice, ahí sale alguien. Sí, pasame con los de la puerta, no sé qué. Sí, sí, sí. Ahí te van a buscar, te van a recibir. Y ahí me fueron a buscar. Entré, pasé por el escáner, pasé los regalos. Le he llevado un vino a él y un licor a Fabiola. Y con ella estuviste o no? No. No. Vos posteaste esto, ya sigo, quiero saber un poquito más de esta visita a tuya a Casa Rosada, pero vos posteaste justamente cuando lo conoces a él, su foto aquí en el despacho. Espléndido es poco, dijiste. No me acuerdo. Esto está en tu Instagram. Ah, mirá. El honorable presidente de la Nación Argentina me invitó a ser parte del ingreso artístico argentino-mendocino al mundo. Vamos a llevar nuestras obras por el mundo y mostrar nuestra preciosa Mendoza, como siempre lo hicimos y fue siempre gracias a ustedes. Y ahí le agradecés. En esta foto, muestro Alberto Fernández, caballeroso en todos los sentidos. Gracias por esto y gracias a todos. Ok. ¿Cómo fue el presidente? Muy caballero. De foto, ojo abierto, me dice el productor, cosa que está muy bien. Mejor, sí. Estamos muy bien. Estamos perfectos. Justo se me... ¿Viste cuando se te cae el barbijo? Qué nervios. Qué nervios. Esa foto, ¿quién la saca? La saca la secretaria de él y era apenas entraba, entonces como que todavía... Estás nerviosa, estás nerviosa. Muy caballero, Alberto. Muy bien, muy bien. La verdad que muy normal. Lo sentí como una persona muy normal. Hablaba mucho de arte. ¿Solos, solos? El almuerzo sí fue solo. Solo, solos. Solo, ya. La persona que nos traía la comida. La verdad que muy bien, porque tú iba, viste, con lo que se escucha, qué sé todo, y hablamos de cosas, por ejemplo, de familia, me contó un poco de su papá, de su hijo. De arte, hablaron, claro. Todo el tiempo de arte, sabía un montón de arte. Hablábamos de contemporáneos de él, de contemporáneos míos. Sí, sí. ¿Cuánto duró el almuerzo? No sé. Yo dije dos horas, porque fueron dos horas desde que llegué hasta que me fui. Yo no estuve dos horas con él. Fue un ratito. Un rato. Almorzaron y nos vemos la próxima. Y mientras venía la comida, me mostró el salón de la mujer que estaba al lado. Y después, como, bueno, comamos rápido y te muestro el mural de Siqueiros, porque habíamos estado hablando en el almuerzo del mural de Siqueiros. Y te quedó el WhatsApp para tenerlo dado al presidente por cualquier cosa. Sí. ¿Lo abriste a hablar o no? Sí, hablé. Muchas gracias. Gracias a vos, la verdad que no mucho más. Vamos a la próxima fotografía que queremos que nos cuentes. Entonces, contame esto, Flor. Sí. A ver. A ver. Este es un autorretrato que hice en cuarentena. Es un poco lo que sentí, ¿no? Un poco de eso de no tener la presencialidad en el arte. Y de esa como falta de respirar, en mi caso, de estar justamente en una muestra, en una feria o de que todos los planes que tenías se cierren. Sí, 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 sí. No puedes respirar, ¿no? Como una... Claro. Como te faltaba el aire. Y bueno, y justo con el... Sí. Esto de las pelotitas con lo que envolvés las obras de arte. Entonces, es como un poco... Bueno, yo soy la obra que no puede salir, ¿entendés? Que no se puede mostrar y que no puedo respirar. Un poco eso fue lo que sentí, lo que... Bueno, pinté. No, increíble. O sea, esto sos vos, pero en pintura. O sea, con el hiperrealismo del que hablamos, que es una de las técnicas de Flor. Y que yo te juro, no puedo creer, porque decís, es increíble. Cuando te acercás a tu obra, es tan exacto. O sea, es como, ¿viste? No podés creer, no podés creer. Gracias, Marco, gracias. Quiero preguntarte si esta frase hoy a vos te identifica o no. Es de una de las tantas mujeres de la historia y del mundo. Diana Spencer dice, haz solo lo que el corazón te dice. ¿Coincidís? Estoy cada día más con eso, ¿no? Más con, no sé si el corazón, el alma o lo que sea, ¿no? Escuchando más el alma y el cuerpo. Ver esas señales que por ahí decís, no me gustó, no lo hago, no... O esta persona no me... No sé, no me causó una linda sensación, no sigo para adelante. Como mucho más a flor de piel, como más sensible. Cada día como más sensible, es muy fuerte porque, por ejemplo, el otro día vinieron unos amigos de mi hija y me decían, Flor, queremos preguntarte a vos porque vos como que la tenés clara. Sos tan perceptiva que nos decís todo como es. Claro, claro. Estoy cada vez más sensible, sí. Bueno, de hecho los artistas tienen una sensibilidad especial. Sí, que a mí me costó darme cuenta que era así, pero ahora como más de grande me doy cuenta que sí, es tal cual. Lo que sentís, ahí vas. ¿La pandemia te sensibilizó un poco más o no? Sí, por un lado sí, por otro lado para mí no me cambió más que en el hecho de estar presencial con la obra en otros lugares del mundo, pero yo seguí siendo lo que soy y haciendo mi vida porque yo trabajo en mi casa. Claro. Entonces, y somos tres mujeres y fue muy agradable la cuarentena. Qué lindo. Así que... Te encontraste con tus hijas. Sí, sí. Distinto, ¿no? Seguimos ahí, pinté mucho, estuvimos mucho juntas, tuve COVID muy mal, pero bueno, pasó, así que bien. Vamos al mañana, ¿te parece? Dale. Dejámoselo hoy, dejamos el presente, ya repasamos sus tres momentos, uno de los tantísimos, por supuesto, pero nos vamos al mañana de Florencia Ayse. Y acá yo te voy a preguntar de esta manera, porque son tres fotografías que seguramente nos van a llevar a otros temas. Está Cristina Fernández de Kirchner, el doctor López Rossetti y Juan Martín del Potro. ¿Por qué mirás así de reojo? No, no, estoy mirando, no, no. Si vos consigueses el teléfono, mañana consigueses el teléfono justamente como tenés el de Alberto, el de Cristina, el del doctor López Rossetti, bueno, está mucho hoy con coronavirus, con toda la pandemia, siempre muy informado. Y Juan Martín del Potro, deportista, vos también lo sos, muy deportista. ¿Qué le dirías a cada uno de ellos? Uy, qué fuerte. Qué fuerte. A Cristina le diría que se humanice un poco, no sé si es como fuerte decirle algo, no sé si me animaría a decirle algo como a Alberto. También dije, por ahí si estaba Cristina, no sé si me animaba a entrar. ¿Por qué? Porque siento que es como una figura muy fuerte, muy fuerte. Pero si a ella pudiese llevarle un cuadro, ¿se lo llevarías? Sí, claro, a cualquier persona que esté en el poder se lo llevaría, no me importa su ideología. La verdad que creo que todos los artistas de la historia intentaron llevar al poder, sea quien sea, un papa, un presidente, un rey, lo que sea, para que la obra trascienda. Sí se lo llevaría, pero por ahí tendría más recaudo, sí. ¿Qué le harías a ella? ¿Qué le haría a ella? No sé. ¿Te da miedo? No sé, no, miedo no le tengo a nadie. Yo creo que... La mirás como... No sé, no sé. ¿Qué es la vicepresidenta? Sí, lo sé, pero no... No sé, me da como más cosita. ¿Recaudo? Sí. Ok, ok, o sea que no le harías nada relacionado al vino, a Mendoza, no, ¿irías por otro lado? Sí, por ahí habría que pensarlo. También lo de Alberto fue porque venía la vendimia, ¿no? Sí. Entonces yo pensé en un regalo de la provincia a la nación. Ok, ok. No sé si lo pensé para él, ¿no? Ok, ok, perfecto. Ok, muy bien. Vamos con el doctor, ¿te parece? Sí. Vamos con López Rossetti. Doctor, ¿qué le escribirías a él? Un gracias gigante. Un gracias gigante, ¿por qué? Porque lo escucho bastante y creo que todo lo que dice es muy bueno y que ayuda mucho a la sociedad. Creo que tendrían que haber personas más, más personas como él, ¿no? Así que creo que un gracias. Un gracias. Y que siga así. Muy bien. Y a Juan Martín del Potro, ¿qué le escribirías? La verdad que no, soy deportista porque tengo que hacer deporte porque mi profesión es tan quieta que si no me muevo no colaboramos. Así que, pero no sé mucho de tenis, me parece muy buen mozo. ¡Epa! Perdón. Pero no. ¿Es tu estilo? ¿Es tu tipo? Es alto, deportista. Sí, podría ser. ¿Sí? Sí. ¿Cómo sería tu estilo? No sé. Morocho, seguro. Morocho, seguro. Morocho, seguro. Pero Juan Martín, habría que conocerlo. Lo vi muchas veces en Ezeiza. Ah, mirá. Muchísimas. Bueno, ya. Y en Miami, creo. No, no, lo vi. Lo vi. Así, de verlo pasar. Claro, haciendo check-in o en algún lunch o, pero, o haciendo alguna cola, pero nada más. Nada más. Y su cintura me cegá por acá, o sea, es altísimo. Pero bueno, ok, te lo encontraste muchas veces, no sos de ir a tocar, no, no pedirías una foto, te veo muy, no, no pedirías una foto para nada. Ok, perfecto. No, no, para mí realmente no, somos todos humanos. Ok, ok. Por eso también creo que le caí también al presidente, porque yo entré mirando las obras de arte. Le dimos a Bolli Israel, ¿entendés? Fue como, hola, y un Kirosky antes, un Quinquela, ¿entendés? Claro, sí, 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 sí. Porque yo soy así. Vos sos así. Sí, para cerrar, me quiero quedar con esto, con este posteo tuyo, justamente. Somos, vos dijiste recién, soy muy humana, debería haber más personas así, como el doctor, y acá, creo que me cuentes ya esta foto, pero vos pusiste algo que dice, todas las personas tienen magia. Sí, claro, hay que sacarla, hay que mostrarla. Creo que todos tenemos magia, todos somos Dios, todos somos parte de Dios. Y bueno, lo único que hay que hacer es creérnosla, ¿no? Que somos poderosos, somos creadores. Con cada palabra creamos. Así que creo que hay que ir por más y hay que ser muy consciente en lo que decimos, en lo que hacemos. Porque también estamos dando el ejemplo siempre. Así que es eso. Bueno, estoy haciendo una serie de autorretratos que son un poco fuertes, pero el otro día hablando con mi curadora, es como que yo tengo el impulso de pintar algo y necesito pintarlo. No lo razono tanto, si lo razono digo, bueno, por ahí esto a la gente no le va a gustar, a la gente, pero ella viéndolo desde su lado de curadora me dice, bueno, vos con tu arte haces que a la gente le afloren los sentimientos, que es lo que realmente yo quiero hacer con mi arte. Y bueno, y necesito pintar esos autorretratos más fuertes y causan cosas en las personas, por ahí cosas que necesitaban sacar de alguna manera. Así que bueno, voy a seguir con ese impulso, creo. Que si lo necesitas hacer, lo tenés que hacer. ¿Cómo te ves mañana? Soy muy soñadora, soy pintora, así que me veo exponiendo en grandes lugares. A ver, soñar es gratis, así que me encantaría exponer en grandes museos de arte contemporáneo, no sé, la gente se va a reír, pero en el Tate, en el MoMA, en el Popidú, en la Reina Sofía, en grandes ferias de arte, en Art Basel, en Fries, en Narco. Flor, que se cumpla. Ay, por favor. Que se cumpla. Queremos agradecerte mucho que hayas pasado por este programa, de verdad, ha sido una charla exquisita, un poco conocerte más a vos, a esa mujer que está detrás del arte. Muchas, pero muchas gracias por haber venido, ha sido un punto. Gracias, Marjo, gracias. Me encantó. Yo soy Florencia Aiz. Nos encontramos la próxima, que la pasen muy bien, gracias. Yo soy, yo soy.